9. Hornbill de rinoceronte. Estas largas aves pasan su vida entera entre las copas de los árboles en Asia. Lo curioso de ellas es que no solo eligen una pareja para toda su existencia, sino también un árbol donde vivir y reproducirse. Pero no solo eso, los Hornbill de rinoceronte sellan la entrada de su nido con fruta y otra comida para tener privacidad, por lo que nadie sabe cómo es por dentro. Número 8. Fratercula artica. Esta peculiar ave es indudablemente llamativa. Al llegar a una edad adulta y durante el apareamiento, el color de su pico se vuelve sumamente colorido. Sin embargo, durante el invierno se la pasan solos en el océano y cuando es tiempo de regresar, a veces lo hacen con sus parejas y otras tantas vuelan sin rumbo fijo. Sencillamente misteriosos. Número 7. Grulla de manchuria. Bonito por donde lo veamos, ¿cierto? En China estos son animales de categoría A, lo que significa que están bajo la protección estatal debido a su posible extinción. Son sumamente altos, poseen un vuelo bastante poderoso y cuando encuentran una pareja, lo hace para toda su vida. En varios lugares, más que un ave, estas son consideradas como símbolo de suerte, fidelidad y vida eterna, por lo que hay quienes suelen rendirles culto. Increíblemente llegan a vivir hasta 60 años. Número 6. Pájaro paraguas. Esta extraordinaria ave habita desde el suroccidente de Colombia hasta la provincia El Oro en Ecuador. Y a diferencia de otras aves, las paraguas ponen solo un huevo por camada. Sin embargo, lo que la hace verdaderamente impresionante es la extraña extremidad que cuelga de su pecho. Es un ave tan escasa que hasta el momento no solo se desconocen todos sus aspectos evolutivos, sino que se encuentra protegida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Número 5. Gallo andino de las rocas. Toda una belleza que habita en la región amazónica y el gran ave símbolo de Perú. Para su mala suerte, su hermosa y llamativa cresta no solo le sirve para atraer a las hembras, sino también a los depredadores. Razón por la que pasa gran parte de su vida escondida entre las rocas y se encuentra en peligro de extinción. Número 4. Faisán dorado. Indudablemente una exótica ave capaz de hipnotizar el ojo humano con sus increíbles y majestuosos colores. Aunque el faisán dorado utiliza sus llamativos colores para atraer a las hembras, cuando está en celos suele ser muy violento y usa de dos a tres hembras al mismo tiempo para reproducirse. Número 3. Mosquero real. Es también conocido como el atrapamoscas real o atrapamoscas real amazónico. Vive en América y es tan pequeño que cabe en tu mano, pues además es un ave muy amigable. Pero su verdadero atractivo es el penacho en forma de abanico sobre su cabeza, mismo que en los machos es de color rojo y en las hembras de un tono más amarillo. Número 2. Águila arpía. Es el ave más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral. Su hábitat es el bosque lluvioso y es el ave nacional de Panamá. Así como especie símbolo de la diversidad biológica de Ecuador. El águila arpía es una especie súper depredadora, lo que significa que no tiene que preocuparse por esconderse de alguien que quiera comérselo. Por el contrario, es una excelente cazadora. Por su gran aspecto físico, es considerada el ave más poderosa del planeta. Número 1. Colibrí cola de espátula. El ave más agradable y hermosa a los ojos humanos. Es única entre todas las aves, pues solo tiene cuatro plumas en la cola. Mide 15 centímetros y sus colores van desde azul, verde y cobre, mientras que su cresta es de un precioso color violeta. Su rasgo principal y característico es que los machos tienen dos largas plumas en forma de raqueta, mismas que al unirse forman una especie de espátula. Yo soy Tavo Betancourt.